Yo pienso que de ninguna manera vos podés estar fuera de la televisión, nunca. A ver, vos tenés que tener 12 meses sobre 12 meses. La verdad te lo digo, por una cuestión de salud mental, porque la gente lo pide. Digo, yo no entiendo bien, no sé cómo son los negocios de Nacho y todo, pero creo que vos tenés que estar 12 meses, querés un mes de descanso, tenéslo. Pero la verdad es una especie de cita imposible de... Tenés que estar en la tele. Imagínate, hace 55 años que lo hago.